Música Ese día el alcalde Gustavo Acevedo junto con autoridades de UNICEF El Salvador realizaron la entrega de los trabajos de remodelación realizados en el Parque Santa Lucía en Santa Ana Me siento porque este día estamos entregando una obra más a los santanecos muchos dicen que estamos en fiesta, que algunos están hablando que ahora es un imperio que existe y realmente no es esto de fiesta julia y que a pesar de que estamos en el momento de los festejos y todo ese tema nosotros estamos trabajando para la población igual el día de ahora estamos pavimentando calles, seguimos trabajando en las comunidades con nuestra maquinaria seguimos haciendo proyectos, van avanzando las casas comunales y ahora precisamente estamos entregando un proyecto emblemático a la población de Santa Lucía donde les estamos entregando este renovado parque el cual ha sido histórico de alguna manera para el municipio y que en el pasado ha tenido un pasado negro con las pandillas, con los problemas graves de la delincuencia y muchas situaciones que no permitían a estas nuevas generaciones vivir tranquilamente recrearse tranquilamente, ahora podemos escuchar este hermoso ruido de los niños que es uno de los ruidos más bellos que existen que es los niños jugando los niños disfrutando de los juegos infantiles, corriendo, disfrutando y realmente es importante decirlo que ahora pues ya son parte también del presente y que les estamos dejando nosotros a la parte de llevar pesejos, calles, trabajos en las comunidades casas comunales, también estamos renovando los parques ya renovamos el skatepark el año pasado, ahora estamos renovando hemos entregado y inaugurado el parque Santa Lucía y ahora estamos acá y más adelantito vamos a seguir renovando parques y todos estos espacios públicos que sirven para la resiliencia para la recreación, para el deporte, para la convivencia ciudadana para la paz en general del municipio y estos espacios públicos son también importantes porque nos pone a nosotros en una palestra donde también hay equipos ONGs, hay agencias internacionales que ven ese trabajo y que se suman en otros proyectos se han sumado algunas organizaciones y en este caso muy importante mencionar que tenemos a UNICEF que es una agencia que ustedes conocen, que saben que es una agencia internacional y que de esta manera trabaja para la niñez y la adolescencia en 190 países y que bueno que están poniendo sus ojos en El Salvador y sobre todo poniendo sus ojos en esta administración de su servidor Gustavo Acevedo que estamos haciendo todo con transparencia y de esta manera los tenemos acá, importantísimo tener un socio estratégico como ellos